Personal de salud de la parroquia Tonchigüe distribuidos en diferentes grupos cumplían en la mañana de este jueves con una campaña de vacunación contra la peligrosa enfermedad de la poliomielitis y que se administra a los niños y niñas de manera oral. Departamento de Salud Pública, de su centro de salud Tonchigüe, estamos haciendo lo que es la campaña de vacunación, en este caso, contra la polio, que es la vacuna OPV. Es a nivel nacional la campaña sobre la OPV, una campaña para prevenir la poliomielitis. Carmen Cotera, licenciada en enfermería, señaló que la idea es cubrir la totalidad de los barrios y recintos de la parroquia Tonchigüe. Andamos ahorita por sectores, divididos en sectores para hacer la campaña de vacunación. Todo lo que es la parroquia Tonchigüe, sino que estamos divididos en equipos por grupos, pues al momento estamos en la parte urbana, ¿no? Y después vamos a ir a los recintos. Sí, estamos haciendo como un barrido de vacunas prácticamente. Estuvimos coordinando con la líder de la unidad, entonces para ver si el día de mañana estamos en el recinto sano. Agregó que es recomendable que las madres tengan siempre a mano el carnet de control de vacunación de sus niños y niñas. Normalmente los niños llevan un esquema de vacunación, entonces esto es una campaña como un refuerzo para las vacunas que ya tienen para completarlas. El carnet es como una constancia de lo que nosotros les hemos colocado la vacuna, entonces es importante también que nos ayuden facilitando los carnes de vacunación. Como estamos trabajando en el censo de casa a casa, estamos tratando de que cada mamita tenga el carnet de vacunación. Igual si no tiene, pues preguntamos también cuál fue la última vez que haya llevado el control y verificamos, ¿no? Según eso también le aplicamos, pero el requisito es simplemente menores de cinco años. Patricio Paredes, médico rural, dijo que la campaña inició desde el primero de marzo y aunque se había considerado una semana, puede extenderse hasta finales de este mismo mes, esperando la colaboración de los padres de familias para lograr el éxito que han planificado con esta campaña de vacunación. Primeramente que la mamita te presta y que una vez que vea a alguien de la entidad de salud, pues se acerque también para que se le pueda aplicar la vacuna al bebé, ¿no? Por favor, las madres, ¿no? Tomen interés, que nos ayuden, que nos colaboren, que estamos visitando sus casas, entonces para que se animen y participen y nos ayuden de esa manera. Los galeros insistieron en que esta inmunización es muy necesaria para evitar que los niños y niñas sean afectados con la poliomielitis. Ya ha habido casos y por una simple vacuna, pues habría que prevenir todos aquí en la parroquia. El problema de la polio va a afectar bastante en lo que es extremidades específicamente, ¿no? Ustedes se darán cuenta bastante de la deformidad que le va a causar en la parte del hueso, ¿no? Entonces, Pedro Alberto Moreira, su noticiero.